En esa noche, ¡vamos a bailar! Y ese tema que lo conoce, el señor Sousa, baila un tema sabroso, el tema se llama, se idola, la cumbia del guitarrazo. Hoy queremos dedicarlo, creo que sí, para toda la gente de San Juan de los Cerros, hoy creo que sí, para lo que lo grabe, mi carnal, el famoso Método TV. ¡Vamos a bailar! ¡Suéltala! El guitarrazo. ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! Y los chicos locos. ¡Suéltala! ¡Y ese! Son de los de Isaguaca, el Godínez, Pinche Yair, Siempre de Boye Toluca, Véngase el sabor, el guitarrazo. ¡Vamos a bailar! ¡Balas de San Felipe de Progreso! Barrio Pobre, Dichos de Soyer, Carreño San Nasda, Carra Locos, Oración Vidal, Siempre la devolvería, venga el sabor, ¡Cumbia! ¡Diablo de Toluca! ¡Cumbia! Luz de la Cocinela, Paracaretos San Nasda, Toda la fratermanía, Publicidad de Esquimar, Barrio Pobre, Dichos de Soyer, ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! Publicidad de Esquimar, Dichos de Soyer, ¡Vamos a bailar! Aquí allá, puro timbal Desmadó todo mi princesita, Carincita ¡Vamoso Chiquita! ¡Vamoso Trippi! ¡Cajito Ángel! ¡Timbaloso Perrón! ¡Y Diablo de Toluca! ¡Vamos a bailar! ¡Y chingando chiquita, rezo! ¡Saa! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche! Lumbia Para niños de silencio Y chavitas fantasmas Duendes verdes Duendes hermanías MD Toda la banda Próximamente Domingo 27 de octubre San Lorenzo Pueblo Nuevo Astuto Ritz El Diablo de Toluca Vamos a bailar Venga el sabor El Diablo de Toluca Independientes de la zona Para maldos niños pobres Ocasionastros Como dice San Lorenzo Pueblo Nuevo Los más locos y simpáticos Calanes, Paquito, Rayas Alecita, Pablito Chuy, Mateo, Huepa Para caír Vamos a bailar Siempre con el rompe madres de Toluca En Matagrabadoras Santa Ana Isra Huaca David Carabino David Carabino, Zavandasma Pongris en la 28 Y C Llegan a mis amagos Validos niños pobres Dencho, Brian, Gordo Huichos El chamán de niños tristes Sonido 13 Para Danielita El Quintarraso dice Venga el sabor Para Saint Casey Denazones Para Les Valuosos S Trivit Min Chiquita Calle Amor Anita Valeria Alejo Venga el sabor Venga el sabor Alma Loca, San Andesito, Pala Manuel y La Cae, suena la cumbia Hoy para que se escuche chingón, para que se escuche perrón, con el timbal Los pequeños desmadres, el vuelo, sepas siendo si es, el diablo de Toluca Vamos a mi lado Dichos del silencio, San Piquete en los islas, San Diego Luis de la Huaca Donde es verde el santi, hasta los ángeles de California Donde es el garnal, el perrín Ángeles de California ¿Cómo dice? Pagación de años de silencio Palachavita Pandasma Donde es verde, D. María Palachita Ese chiste René Ángeles de salvario de Tunal El diablo de Toluca El diablo de Toluca ¡Vamos a bailar! Luzes de arriba, luzes de abajo Dimate, felicitamos por tu buen trabajo Vacaciones madrosos, forever Acambay Pisejado, siempre timbal ¡Isa, sa, 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 sa! ¡Pita bato! El diablo de Toluca Palachloses Mayente, Mayita, la bella Para Carlos Zandosma Dinastía Mireles El barrio pobre Se va la cumbia Para pequeños desmadrosos plus Pinky Gringa Ahí va Activos chicos locos Isla Huepa Se va la cumbia Esta noche la cumbia del guitarrazo